Gracias. Con permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el Estado de Sonora. Adelante, por favor. Iniciaremos mencionando, bueno, un Estado que tiene el segundo lugar a nivel nacional por su territorio, 72 municipios, 2.9 millones de habitantes y concentra el 55.6% de ellos en tres municipios, en Hermosillo, en Cajeme y en Nogales. Y además una frontera importante con Estados Unidos. Adelante, por favor. En cuanto a la mesa, a la mesa de construcción de paz y seguridad que lidera el gobernador del Estado desde su toma de posesión, ha habido 550 sesiones, en 504 ha estado él presente en la mesa, el 92%, solamente en 46 ocasiones, el 8% ha estado un representante. Y esta mesa es sumamente importante porque aquí se coordinan todas las acciones en seguridad que se desarrollan en las diferentes áreas y también se ve la situación de seguridad, de cómo va avanzando o qué áreas se tienen que atender con una mayor prontitud. Vemos aquí la incidencia delictiva, homicidios dolosos con un séptimo lugar, robo de vehículos con el 20 lugar, robo de transportes y delitos de impacto en 21, robo a casa habitación en el 23, secuestro y extorsión en el 24 y trata de personas en el 32. Esta es la ubicación de esta incidencia delictiva a nivel nacional. Ahorita vamos a ver las gráficas porque aquí, a pesar de estar hacia la alza estos delitos, pues vamos a ver cuál es su comportamiento en cada uno de ellos. En homicidios dolosos tenemos registrado hasta septiembre, o en septiembre, 75 homicidios dolosos de conformidad a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene el séptimo lugar a nivel nacional y aquí en la gráfica ustedes pueden observar cómo en la administración desde el 18, 18, 19, 20 y 21 era un incremento importante de estos homicidios dolosos. A partir del 21, que es su nivel máximo y que toma posesión el doctor Durazo como gobernador del Estado, lo que yo mencionaba de esa coordinación que existe en la mesa de paz y seguridad, pues da resultados. Aquí las acciones se empiezan a coordinar de mejor manera y empieza a reducir los números en homicidios dolosos. Vemos aquí la tendencia, el cambio aquí importante de una tendencia hacia la baja en homicidios dolosos. Y más adelante vamos a ver también que esto mismo se presenta cuando juntamos todos o sumamos todos los homicidios de impacto aquí en el Estado. En robo de vehículos tenemos 117 registrados en septiembre, el 20 lugar a nivel nacional y también aquí la tendencia es hacia la baja. En robo en transportes solamente 3 en septiembre, también la tendencia es de igual manera hacia la baja con 21 lugar. El robo a casa habitación, 52 delitos de esta naturaleza, el 23 lugar, también la tendencia se mantiene. El secuestro 2 en septiembre, 24 lugar a nivel nacional, se registra un incremento en comparación aquí del 22 al 23. Tres, extorsión, 4 delitos en septiembre, tiene el 24 lugar a nivel nacional, aquí sí se considera que se mantiene una tendencia hacia la alza. La trata de personas, en septiembre no hubo presencia de este delito, tiene el 32 lugar a nivel nacional, llevan dos años sin reportarse este delito en el Estado. Delitos de impacto, 1680 hasta septiembre. Si bien la misma situación está marcado hacia la alza por la suma del 18 al 23, tenemos el mismo comportamiento del 18, 19, 20 y 21, es un incremento. Ahí llega el 21 a su máximo número, 18, 250 y de aquí empieza la tendencia hacia la baja. Este es el trabajo, el trabajo de las autoridades federales, estatales y municipales en beneficio de la sociedad. Ahí se ve reflejado. Adelante, por favor, los homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta septiembre, el Estado tiene el séptimo lugar con 1.360 homicidios dolosos, siendo la media de 4.206. En homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, continúa el Estado en séptimo lugar con 216 homicidios, siendo la media de 117. Los homicidios o los municipios con mayor incidencia delictiva en el Estado, hablando de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, son Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Caborca. Estos cuatro municipios tienen el 75% de estos delitos. Pero también, las que sigue, por favor, estos mismos municipios son atendidos con las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí vemos Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, donde está concentrada la mayor cantidad de efectivos de seguridad pública. Tienen, en lo que es policía estatal, la policía, los operativos, la gente que está trabajando en campo, son 1.469 elementos, de un total de 1.506. Las policías municipales tienen un total de 5.111 elementos y 4.408 son operativos, de tal manera que tienen 6.617 policías y de ellos 5.877 son operativos. De conformidad a los parámetros que maneja la ONU, tiene un déficit del 20% de sus policías, pero como ya se citó, se ha ido incrementando el número de efectivos en la policía y que esto ha hecho la diferencia, como ya vimos en las gráficas. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos 4.151 elementos operativos del Ejército y de la Fuerza Aérea, 1.358 de la Secretaría de Marina, 2.514 de la Guardia Nacional, haciendo un total de fuerzas federales de 8.023 elementos operativos y que sumados a las fuerzas estatales y municipales, hacen un gran total de 13.900 elementos operativos, sobre elementos que trabajan de manera coordinada. Adelante, por favor, en estas nueve coordinaciones regionales en las que está dividido el Estado de conformidad a la organización de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. En la construcción de compañías de la Guardia Nacional, el Estado en el proyecto del 19 se construyó Cajeme. En el 20, cinco nuevas compañías que fueron Nogales, Bavispe, Moctezuma, Hermosillo y Pitiquito. En el 21 fueron tres más, Navojoa, Bacum y Guaymas. En el programa del 22 son seis compañías. Tenemos terminada Bicam, Yecora y Hermosillo. Y tenemos en proceso de terminación Bacadehuachi y San Luis Río Colorado. Para el programa del 23 hay cuatro instalaciones más, Hermosillo, Santana y dos en Puerto Peñasco. Y también fueron cedidas dos instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para que hicieran, o van a tener un total de 21 instalaciones desde donde realizarán las operaciones la Guardia Nacional, teniendo una cobertura importante en el Estado, en este Estado con un amplio territorio. Sobre la asignación de recursos federales estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado tiene 362.2 millones de pesos, en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 2.618 millones de pesos, y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 52.6 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos de lo que va de la administración, aquí podemos ver el trabajo, el resultado del trabajo de fuerzas federales, estatales y municipales, el resultado de esa coordinación, de esa mesa de seguridad en donde están representadas todas las instancias y lideradas, como ya cité, por el Gobernador del Estado. Aquí vemos los resultados, 74.804 kilogramos de marihuana, 2.329 de cocaína, 630 kilogramos de heroína, 114 kilogramos de goma de opio, 42.452 kilogramos de metanfetaminas, 42.4 toneladas de metanfetamina. De fentanilo, también han sido importantes los aseguramientos, 1.228 kilogramos de fentanilo, 8.7 millones de pastillas de fentanilo, y 936 ampolletas de fentanilo. Se han también asegurado e inhabilitados 7 laboratorios clandestinos, 7.408 personas detenidas, 5.432 vehículos asegurados, así como 8 embarcaciones y 22 aeronaves, 6.049 armas de fuego, 7.2 millones de cartuchos de diferentes calibres, 57.287 cargadores, 259 granadas, se han asegurado 45.3 millones de pesos y 5 millones de dólares a la delincuencia, así como recuperado 23.2 millones de litros de combustible. También aquí en el Estado, dentro de lo que es el sistema de alertamiento aéreo, aquí hay trabajos de inteligencia, que se han logrado resultados positivos en 15 alertamientos aéreos y en tres trabajos de inteligencia, asegurando ocho aeronaves, 168.6 kilogramos de cocaína, 808.1 kilogramos de marihuana, 3.542.2 kilogramos de metanfetamina, 124.8 kilogramos de heroína, 3 kilogramos de goma de opio, 226 kilogramos de fentanilo, 2.5 millones de pastillas de fentanilo, 7 detenidos, 6 armas de fuego aseguradas, 95 cargadores, 2.778 cartuchos, 455 litros de combustible, 14 vehículos, 73.240 pesos, moneda nacional, y 850 dólares. En cuanto al búsqueda y rescate, en la presente administración ha existido 118 eventos, se han ayudado a 197 personas, con 471 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Guardia Nacional. En cuanto al plan DN-III, plan de la Guardia Nacional de Asistencia, y plan Marina, aquí en el Estado se ha aplicado en 790 ocasiones, beneficiando 167.713 elementos, los efectivos que han participado del Ejército, 20.236 efectivos, de la Guardia 4.592, y de Marina 1.688. Principalmente han atendido heladas, incendios forestales, lluvias severas, accidentes vehiculares, incidentes urbanos, rescate de personas, accidentes ferroviarios, derrames de sustancias químicas, explosiones, derrumbes, y los efectos de un huracán. Esto es lo que tenemos por la seguridad en el Estado. Muchas gracias a todos, señor presidente. Gracias.